Miren, no soy responsable de los efectos secundarios que produzca esa canción. Cada quien es responsable del uso que le dé a su celular después de haber escuchado esa canción, lo que se le haya estimulado, si hay algún recuerdo, no sé de eso. No sé de eso. Si no se siente seguro y no se siente confiado, esconda el celular. Nosotros tenemos una propuesta de deportes en Solo para Mujeres, que es una propuesta diferente en el sentido de que, bueno, nosotros no somos un programa de deporte, no somos un programa que tiene un segmento de deportes, pero sí somos un programa que pretende incluir el deporte porque yo entiendo, por razones de mi propia vivencia, lo importante que es la práctica de un deporte y que nunca es tarde para tú iniciarte en ningún deporte. Yo comencé a hacer ejercicio pasados los 40 años, yo tengo 56. Yo comencé a hacer ejercicio, sería como a los 40 años, 40 y pico de años puede ser, 40, 42 años. Y no he parado de hacer ejercicio jamás. Encontré el beneficio del ejercicio y lo asumo como mi recompensa y mi estímulo para iniciar un día. Entonces, hemos decidido en nuestro programa incorporar deportes, pero a partir del conocimiento de las reglas, de las técnicas, conocer de la disciplina, quienes lo practican, entonces así tendremos la oportunidad de ver, o sea, el fútbol aquí se está metiendo, hay escuelas de fútbol, los clubes tradicionales de fútbol europeo están estableciéndose aquí, los españoles particularmente se están estableciendo en República Dominicana en sus diferentes divisiones. Y se me ocurrió que comenzáramos a hacer en nuestro programa unas participaciones de expertos en distintas disciplinas deportivas que nos ayuden a entender la disciplina, a conocer de ella. Comenzamos por mi disciplina nueva, con la que yo estoy mega enamorada, que es con la natación. Ah, pero yo no sé nadar, o sí, sí, yo sé nadar. Yo invité a este señor, es mi entrenador, que aprovecho para decirle que uno tiene que darse la oportunidad porque yo no quería entrenar, yo no quería que me entrenara Tomás porque yo creía que Tomás era pesado. Y yo decía, ay, no, es muy pesado, él ni saluda. Y después me di cuenta que no, que lo que el tipo tiene es que es supermedido. Ah, no, no es que he pesado, para nada, no he pesado. Pero cuando tú te haces un prejuicio de una persona, tú no sabes lo que tú puedes estarte perdiendo. Yo comencé a tomar clases de natación con Tomás y le dije que por qué no venía a nuestro programa y nos contaba un poco de la disciplina de la natación, para qué la gente se mete al agua. Hay gente que se mete al agua, como es el caso de Marcos Díaz, por un tema de asma. Hay gente que cuando están más pequeños los meten en el agua para que aprendan a respetar el agua. Los hay para competir, los hay que es por ejercicio, por cualquiera que fuera la motivación. Yo creo que está más que, no justificado, yo pienso que es más que un privilegio tenerte a ti como entrenador de, tú eres entrenador de selección, de selección nacional y de los delfines del Naco. Bueno, ayudo a varios. Ayuda. Ayudo, ayudo. Ayudo a varios nadadores de los delfines del Naco, particularmente en la parte de máster, que son nadadores adultos. ¿Cómo es todo esto? Porque es que, o sea, yo quiero coger clases de natación, pero yo nunca he nadado. ¿Es mejor no haber nadado nunca o defenderte chapoteando? ¿Cuál de las dos cosas es mejor, Tomás? Bueno, siempre uno, al tú defenderte, siempre es más favorable. Lo que pasa es que muchas veces venimos con ciertas, lo que le llamamos mañitas. Y esas mañitas muchas veces es difícil quitarlas, ¿no? Pero yo siempre digo en todas mis clases, o sea, si tú tienes la habilidad por lo menos de flotar en el agua, tú has ganado 50% de la batalla. Hay que flotar. Lo prioritario para nadar es flotar. Sí, eso es lo prioritario. ¿Todo el mundo flota? ¿Todo el mundo flota? No, no todo el mundo flota. No todo el mundo flota. Ahí lo que le llamamos a las personas que tienen las piernas pesadas, digámosle así, que se hunden. Es un proceso un poquito más involucrado, ¿no? Porque hay que enseñarles a colocar el cuerpo en una posición que pueda lograr un desplazamiento. Y se utilizan varias cosas para eso, ¿no? Se utilizan varios accesorios, lo que le llamamos en natación, para eso. Sin embargo, aquella persona que ya tiene ese perfil, digamos, que flota, es mucho más, pasa por una etapa mucho más rápido para desplazarse en el agua. ¿Qué es lo que le llaman? Desplazarse hacia adelante y ya está nadando. No importa que no sepa mover los brazos todavía de una manera correcta. Pero si lo puede hacer en una cantidad de veces suficiente, entonces ya podemos decir que puede cruzar la piscina o una distancia específica. Lo que hacemos los isleños, ¿qué es? Eso es nadar. Bueno, aquí, lo primero que debo decirte, ya que vivimos en una isla, que bueno, que lo traje a colación, es que, bueno, todos debemos aprender a nadar. Desde pequeño, y si no, lo aprendimos de pequeño, debemos aprender. Porque es que, bueno, estamos rodeados de agua y hay agua por todas partes, dentro del país y dentro de la isla y en sus costas. Entonces, debería ser hasta un requisito. En países como, tal vez más industrializados, más grandes como China, Estados Unidos, ya es parte de un currículum, tanto de colegio como universidad. Aquí podríamos hacer lo mismo. Pero no todos sabemos nadar. Hay mucha gente que no sabe nadar, Tomás. Muchísima gente que no sabe nadar. Aquí, hay mucha gente, bueno, la cantidad de ahogamientos en el año. Por ejemplo, la estadística siempre nos la dan después de una semana santa. De semana santa. Un montón de personas ahogadas. Sencillamente, y no es necesariamente aprender a nadar, sino aprender a desenvolverse y a defenderse. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, me agarra una pequeña corriente y me está? O sea, lo primero que uno trata de enseñarles es que no se desesperen, pero a partir de ahí debemos tener cierta, vamos a decir, destreza para poder salir del episodio. Entonces, todo eso se enseña. Todo eso se enseña en clases de natación. Y es importante que todo el mundo sepa. ¿La natación es como una especie de ciencia? Bueno, Silo, tocaste una tecla bien interesante porque para mí sí lo es. Es como una ciencia, o sea, hay mucho de física, hay mucho, mucho, mucho de física. La natación es prácticamente física. O sea, toda la parte hidrostática, toda la parte de mecánica de fluido. Yo que fui, que estudié ingeniería mecánica, para mí es bastante simple el concepto, pero cuando le vas a explicar a una persona el por qué debe ser X o Y dentro del agua, es importante que sea bien objetivo y específico el por qué está haciendo eso. No es nada más, mira, tira el brazo hacia adelante y empuja agua hacia atrás. Bueno, primero el por qué debe hacerlo y después el cómo, ¿no? Entonces, sí, es totalmente física. ¿Qué papel juegan las piernas en la natación, Tomás? Ok, yo tengo un pateo muy fuerte. ¿Qué papel juegan las piernas? Bueno, trascendental. Y te debemos partir diciendo de que todo depende de cuál es el objetivo tuyo de aprender a nadar. Pero para tú poder nadar sin cansarte mucho, las piernas deben estar en la superficie del agua, digamos así. O más en la superficie del agua posible, porque si no, las piernas están hundidas o levemente hundidas, actúan como, generan un, vamos a decir, para usar el término física, un vórtice o turbulencia que acaba siendo como un paracaídas detrás de ti. Ok. Entonces, es fundamental. Ese trabajo de piernas es fundamental. Vamos un momentito a publicidad. Yo con este hombre he aprendido, pero lo mejor de todo es, como lo voy sintiendo, es como se va experimentando, porque la verdad es que la clase tuya es una clase muy vivencial. Tú tienes que ponerte en un contacto directo con el sentimiento dentro del agua para que puedas disfrutarlo. Y de verdad que es un ejercicio sumamente demandante. Pero uno cree como que lo único que tú necesitas en el agua son los brazos y las piernas, y no son los brazos y las piernas. No, solamente eso. Para que me digas qué es todo lo que se necesita. Y hablemos un poco de reglas de natación. Ok. Solo, solo.